Ando volando bajo Mi amor está por los suelos Y tú tan alto, tan alto Mirando mis desconsuelos Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Ando volando bajo No más porque no me quieren Estoy clavado contigo Teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Teniendo tantas mujeres Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo y poco Tú pa' abajo no sabes mirar Yo nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero en esa boquita tuya Me habrás de decirte quiero Árbol de la esperanza Que vives solo en el campo Tú dime si no la olvido O dime si no la aguanto Que al fin y al cabo mis ojos Se van a llenar de llanto Tú y las nubes me van a matar Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Tú y las nubes me van a matar Dos palomas al volar dejaron su palomar En el olvido No pudieron regresar Que al fin de tanto volar Encontrar un nuevo nido Ahora sí puedes gozar Ahora puedes vacilar Con quien tú quieras Nada quiero de tu amor Ni me vuelven a engañar Tus caricia traicionera Dos palomas al volar dejaron su palomar En el olvido No pudieron regresar No pudieron regresar Y al fin de tanto volar Encontrar un nuevo nido Me despido de tu amor Pero llevo aquí el dolor De tu extravío Nuestro amor pasó veloz Pero alguno de los dos Nos venderá el mayor castigo Dos palomas al volar Dos palomas al volar dejaron su palomar En el olvido No pudieron regresar No pudieron regresar Y al fin de tanto volar Encontrar un nuevo nido La estrella de mi cielo está llorando Sus lágrimas no pude Sus lágrimas no pude contener Me ha visto por las noches suspirando Llorando aquel amor que un día se fue Se cuenta que en el fondo de tu pecho Se anida y se agiganta una pasión Que vives recordándome en tu lecho Y lloras cuando escuchas mi canción Vuelve cuando quieras regresar Tu amor es un torrente por mis venas Yo siento que en mi pecho mil cadenas Que duelen y lastiman sin cesar Vuelve cuando quieras regresar La ausencia de tu amor me está matando No puedo soportar mi amargo llanto Vuelve porque ya no aguanto más Se cuenta que en el fondo de tu pecho Se anida y se agiganta una pasión Que vives recordándome en tu lecho Y lloras cuando escuchas mi canción Vuelve cuando quieras regresar Tu amor es un torrente por mis venas Yo siento que en mi pecho mil cadenas Que duelen y lastiman sin cesar Vuelve cuando quieras regresar La ausencia de tu amor me está matando No puedo soportar mi amargo llanto Vuelve porque ya no aguanto más No puedo soportar mi amor Y lloras porque ya no aguanto más No puedo soportar mi amor No puedo soportar mi amor No puedo soportar mi amor ¡Qué bonito corre el agua desgranando la arenita! Así se desgrana mi alma por una mujer bonita De las nubes caen gotitas, se juntan y crece el río Con unos cuantos besitos haré tu cariño mío Porque eres la más bonita, la más bella de las flores Tú has inspirado a mi vida Para cantarte canciones ¡Qué campo está! Son amarillos, hace la Santa María ¡Qué bonitos ojos tienes, tesoro del alma mía! ¡Qué bonito el tiempo de agua! ¡Bonito el maíz jiloteando! Parece que veo tu cara por donde quiera que yo ando Con tu radiante belleza, aliviarás mis dolores Tú eres mi amor y mi vida La dueña de mis amores ¡Bonito el maíz jiloteando! 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 Deja libre mi camino, sigue ya por tu ser entero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Dos almas que en el mundo, había unido Dios Dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo Por la sangre enterida, de nuestro gran amor Gozábamos la vida, como jamás se vio Un día en el camino, que cruzaban nuestras almas Surge una sombra de odio, que nos separó a los dos Y desde aquel instante, mejor sería morir Ni cerca ni distante, podríamos ya vivir Un día en el camino, que cruzaban nuestras almas Ni cerca ni distante, podremos ya vivir Un día en el camino, que cruzaban nuestras almas Y desde aquel instante, podríamos ya vivir Un día en el camino, que cruzaban nuestras almas Borracho Borracho yo he nacido, borracho yo he crecido Y sé sinceramente Y sé sinceramente que borracho he de morir No culpo yo he de morir No culpo yo al destino, que me marco el camino Que irremediablemente yo tengo que seguir Mi vida es una vida, igual como otras vidas Tragedias y comedias Tragedias y comedias que más pueden existir Todos gozan lo mismo Todos sufren lo mismo Es una ley eterna, de llorar y reír ¿Qué culpa tengo yo? Porque me gusta el vino Porque me gusta el vino Si encuentro el embriaguez Dicha y dulzura Dicha y dulzura ¿Qué culpa tengo yo? Dios me marcó el camino Dios me marcó el camino Y el bálsamo que alivia Mi amargura Mi vida es una vida, igual como otras vidas Tragedias y comedias Tragedias y comedias Tragedias y comedias ¿Qué más puede existir? Todos gozan lo mismo Todos gozan lo mismo Todos sufren lo mismo Todos sufren lo mismo Es una ley eterna, de llorar y reír Y el bálsamo que me gusta el vino ¿Qué culpa tengo yo? Porque me gusta el vino Si encuentro el embriaguez Dicha y dulzura ¿Qué culpa tengo yo? Dios me marcó el camino Y el bálsamo que alivia Mi amargura Ranchera linda De grandes ojos Tu fiel amante yo quiero ser No me desteñes con tus enojos Sal a la cerca te quiero ver Ya van tres noches que no te miro Esta es la buena y vas a salir Vengo a decirte cuánto te quiero Tengo que amarte para vivir Con lo que truje de la frontera Ver que mi junta va a trabajar Hice un cacal en la nopalera Y a mi de altura y nos va a casar Dile a tu papá que nos queremos Que ya me diste tu corazón De la cosecha nos casaremos Y que esperamos su bendición Música 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 Se fue mi chata Se fue muy lejos Solo Dios sabe hasta cuando la vuelva a ver Sus propios padres Sus propios padres se la llevaron Porque pa' ayer no lo les guste Que soy borracho Y un mal vivido Eso lo dicen porque no me pueden ver Quieren pa' su hija Un marido rico A vistas claras se les nota el interés Si tomo no por eso soy borracho Si soy borracho también tengo corazón Y el corazón nunca distingue condiciones Más sobre todo cuando hay amor de verdad La quiero y esa chata de ser mía Aunque se mueran padre y madre del ardor Música Pues que se espera Música Si tomo no por eso soy borracho Si soy borracho también tengo corazón Y el corazón nunca distingue condiciones Más sobre todo cuando hay amor de verdad La quiero y esa chata de ser mía Aunque se mueran padre y madre del ardor Música Ahí va la roveta Música 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 Tres días sin verte mujer Tres días llorando tu amor Tres días que miro el amanecer No más tres días te amé Y en tu mirada me perdí No sé tres días que no sé de ti Música Música ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Con quién me engañas? Música ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Música Música Tres días que no sé材 Música 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 Ay, 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 ay Tu amor me va a matar Ay, 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 yo qué voy a hacer Si me niegas alma mía, tú querés ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Con quién me engañas? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tres días que no sé qué es alimento Solo tomándome por día no consolar Ay, 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 ya no aguanto más Ay, 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 tu amor me va a matar Ay, 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 yo qué voy a hacer Si me niegas alma mía, tú querés Música Así te quiero mujer No le hace que seas paseada Te quiero porque te quiero Porque me nace en el alma Porque me nace en el alma No sabías querer Porque eras mujer paseada Y te burlaba Y te burlaba de mí Cuando de amores te hablaba Pero llegaste a saber Que con mi amor no jugabas Y con el tiempo supiste Lo mucho que tú me amabas Tú despreciabas mi amor Cuando en tus brazos lloraba Cuando en tus brazos llorabas Pero llegaste a quererme Así como yo desplazaba Y con tu amor Y con tu amor Y con tu amor Y con tu amor ¡Gracias! 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 Y estar contigo Y decirte sinceramente Que no puedo vivir sin verte un minuto más Al recordarte me da sentimiento Porque no puedo a tu lado yo estar Sufro con ausencia Reír no puedo Me estoy muriendo por volverte a ver ¡Gracias! 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 Quisiera ser golondrina para poder volar Estar contigo Y decirte sinceramente Que no puedo vivir sin verte un minuto más A recordarte me da sentimiento Porque no puedo a tu lado yo estar Sufro tu ausencia Reír no puedo Me estoy muriendo por volverte a ver Dicen que no hay que llorar Por un amor que te deja Pero eso dicen no más Los que no saben de amor Muchos me han visto llorar Y tomarme veinte medias Porque la quise y la quiero Porque la quise y la quiero Y nunca la he de olvidar Terrible sufrimiento Siento dentro del alma Al perder este amor Con el que yo soñaba Muchos me han visto llorar Y tomarme veinte medias Porque la quise y la quiero Porque la quise y la quiero Y nunca la he de olvidar Terrible sufrimiento Siento dentro del alma Al perder este amor Al perder este amor Con el que yo soñaba Muchos me han visto llorar Y tomarme veinte medias Porque la quise y la quiero Porque la quise y la quiero Y nunca la he de olvidar Ay Dios, otra ilusión Se está muriendo Se está muriendo Ya sé que este dolor Me está acabando También sé que el licor Me está matando Ya ves, otra ilusión Ya ves, traigo los dos Y qué más da No sé, si este dolor Pueda aguantarlo No sé, si el corazón No sé, si el corazón Siga latiendo Aquí, donde yo estoy Se acaba el mundo Mas yo, con el licor He de acabar Ay, 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 ay Más yo, con el licor He de acabar He de acabar No sé, si este dolor Pueda aguantarlo Pueda aguantarlo No sé, si el corazón Siga latiendo Aquí, donde yo, con el licor Se acaba el mundo Mas yo, con el licor He de acabar Ahí Ahí Música Así como muere la tarde Así como se oculta el sol Así como pasan las aves Así se murió nuestro amor ¿Por qué tenías que lastimar? Con todas tus mentiras Y todos tus engaños A mi pobre corazón Así Por culpa de tu error Se murió el gran amor Que un día nos unió Sin ninguna condición Ay amor Quiero decirte que A pesar de tu engaño Y aunque hayas dejado mi corazón Llorando de dolor Reconozco que todavía te amo Y aunque pasen mil años Mi amor siempre será para ti A pesar que te burlaste de mí A pesar de todas tus mentiras Yo te sigo queriendo mucho más Que el primer día que te conocí Música Así como muere la tarde Así como se oculta el sol Así como pasan las aves Así se murió nuestro amor ¿Por qué tenías que lastimar? Con todas tus mentiras Y todos tus engaños A mi pobre corazón Así Por culpa de tu error Se murió el gran amor Que un día nos unió Sin ninguna condición 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 Y nunca camina y camina Corazón de frente Y jamás Camina y camina Y no vuelvas Tus pasos atrás Ese amor es inútil, comprende Porque con el tiempo te van a olvidar Camina y camina sin rumbo en la vida Llorando en silencio tu amargo dolor Y si la jornada te clava una herida Sigue caminando, ya no corazón Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido, no vuelvas a amar Detén tu cansado camino Porque es tu destino Sufrí y llorás Música Tal vez es en vano amar a un cariño Honrarlo y quererlo, ser suyo nomás Música Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido, no vuelvas a amar Música Yo quiero ser, bien acaricia por la vida Yo quiero ser, el dueño eterno de tus noches y tus sueños Yo quiero ser, confesionario donde digas tus pecados Yo quiero ser, la fe perdida que otro amor te haya robado Yo quiero ser, amanecer en tus intornios de tristeza Yo quiero ser, el crucifijo del rosario donde restas Yo quiero ser, quien te acompañe para siempre en tu destino Yo quiero ser, tu gran amor, hasta el final de tu camino Pero déjame ser, lo bueno y malo que ambicionas en la vida Música Yo quiero ser, el más feliz, si tu me quieres vida mía Música Música Yo quiero ser, quien te acompañe para siempre en tu destino Yo quiero ser, tu gran amor, hasta el final de tu camino Música Pero déjame ser, lo bueno y malo que ambicionas en la vida Música Yo quiero ser, el más feliz, si tu me quieres vida mía Música Música Que tristeza dejaste en mi alma Música Al marcharte, dejándome solo Música Hay dolor en mi ser, por tu abandono Música Y una grande y triste soledad Música Estoy llorando, porque no puedo aguantarme Música Me dolió mucho, haberte perdido Música 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 Aún te espero y te esperaré por siempre Pues para siempre mi amor para ti será Tú para mí eres todo en la vida Y yo sin ti soy barco a la deriva Sufro mucho desde el día de tu partida Mi voz te llama y mis ojos por ti lloran Aún conservo la esperanza de que vuelvas No importa cuando tu lugar vacío está Es por eso que nunca me he movido Todavía vivo en el mismo lugar Tú para mí eres todo en la vida Y yo sin ti soy barco a la deriva Sufro mucho desde el día de tu partida Mi voz te llama y mis ojos por ti lloran Música Esta noche es mi noche de amores Y voy a buscarte no importa donde esté Quiero verte y darte de besos Y arreglar contigo mi amor de una vez Esta noche es mi noche de amores Y voy a buscarte tú lo vas a ver Ahora mismo me salgo contigo O doy un motivo para no volver Esta noche nunca yo voy a buscarte Esta noche nunca me olvido de ti Porque en esta noche yo siento coraje Y siento cariño de mí para ti Porque en esta noche yo siento coraje Y siento cariño de ti para mí Música Esta noche es mi noche de amores Y voy a buscarte tú lo vas a ver Ahora mismo me salgo contigo O doy un motivo para no volver Música Esta noche nunca yo voy a buscarte Esta noche nunca me olvido de ti Porque en esta noche yo siento coraje Y siento cariño de mí para ti Porque en esta noche yo siento coraje Y siento cariño de ti para mí Probablemente ya Probablemente ya En cuanto yo te seguiré esperando Por lo tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir Para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez que solo yo te quise. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente. Para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez. Que solo yo te quise. Ojitos de Capulín, de Capulín, de Capulín, me traen todo alborotado, pues nada más vivo en ellos pensando. Ojitos de Capulín, de Capulín, de Capulín, me gustaría ser el dueño de esos ojitos que parecen Capulín. Por esos ojos que parecen Capulín, daría la vida, por verlo siempre feliz. Aunque yo sé que nunca, aunque yo sé que nunca, aunque yo sé que nunca, se han fijado ni se fijan en mí. No le hago un pequeño, de todos modos le canto. Ojitos de Capulín, de Capulín, de Capulín, es mi ilusión, mi esperanza, de que esos ojos sean algún día para mí. Por esos ojos que parecen Capulín, daría la vida, por verlo siempre feliz. Aunque yo sé que nunca, aunque yo sé que nunca, se han fijado ni se fijan en mí. A la orilla de una playa, una sombra de verasí. Yo me retiraba de ella y ella se acercaba a mí. Caballero, caballero, ¿qué ando haciendo por aquí? Ando en busca de mi esposa, que hace tiempo la perdí. Fue su esposa, ya está muerta, eso mismo yo lo vi Cuatro candeles negros, la alumbraron a ella ahí Cásate esposo querido Cásate no haces así La primer hija que tengas, le pondrás igual que a mí De los hijos que quedaron, sancalos a divertir Nómbrales cuando besabeles, pa' que se acuerden de mí Se secó la flor de baño, se secó la flor de abril Son recuerdos de mi esposa que dejó antes de morir Música Yo me he puesto a pensar lo que puede pasar cuando tú te me vayas Una desilusión con principios de amor que me hiere en el alma Música Ten piedad por favor, te lo pido mi amor, no destroces mi vida Música Música No te vayas por Dios Música 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 Si te vas yo me iré al lugar donde van todos los que se olvidan Música 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 Te lo ruego, mi amor, no te me vayas. Hoy no maldigo a mi suerte, hoy no maldigo a tu amor Solo maldigo a mi vida, porque me sobra valor Para sacarme esta espina que me ha clavado tu amor Vivir contigo es inútil, tú no me supiste amar Ya no te sigo adorando, ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada, que no se debía apostar Por eso cuando ganaste, te fuiste sin regresar Por eso si es que te marchas No pienses en regresar Ya voy por otro sendero A ver si puedo encontrar Los brazos de otros que eres Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada, que no se debía apostar Por eso cuando ganaste, te fuiste sin regresar ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! Traigo un sentimiento pero no adentro En el mero fondo de mi corazón ¡Gracias! Viejas decepciones que me trajo el tiempo Una historia negra de un maldito amor La mujer que quise me dejó Por otro Le seguí los pasos y maté a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los celos Loco por su amor Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia Me dieron sin clemencia Veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero Mirando atrás las orejas Únicamente al cielo donde se encuentra Dios Música Y aquí estoy prisionero Mirando atrás las orejas Únicamente al cielo donde se encuentra Dios Música 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 Vive feliz 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 Música Que te quiera que te adoro y que te de lo que yo siempre quise darte Música Música Fuiste muy cruel con mi pobre corazón Hasta fingiste que me amabas con pasión Nunca pensaste que me ibas a enfadar con tus promesas que eran pura falsedad Vive feliz Vive feliz 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 Música Y dile a tu nuevo querer 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 Música Que te quiera que te adore y que te de lo que yo siempre quise darte Música Ya no lo hagas padecer Música Ya no lo hagas padecer Música 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 Tengo ganas de tomar Música 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 Nunca pude imaginar que ibas a pagarme así, con desprecios y maldades. El amor que yo te di, hoy me voy a emborrachar, y olvidar la decepción, que en el vino quiero ahogar. El dolor de tu traición, voy a buscarme otro amor, que me sepa comprender. Que me enveje el corazón, que me quieran de verdad. Música Hoy me voy a emborrachar, y olvidar la decepción. En el vino quiero ahogar, el dolor de tu traición. Voy a buscarme otro amor, que me sepa comprender. Que me entregue el corazón, que me quiera de verdad. Música Hoy que te has ido tan lejos de mí, comprendo lo mucho que sufro por ti. Que yo sin tu amor, no puedo vivir, por eso te pido que vuelvas a mí. Música No importa que digan que sufro tu ausencia, que digan que llevo clavado un dolor. Música Si lo que me importa es que tengas clemencia, que sepas que te amo con todo mi amor. Música Yo quiero tenerte muy cerca de mi amor, yo quiero besarte y ser solo de ti. Música Quisiera sentirte, hablarte y amarte, y nunca en la vida dejarte partir. Música Música No importa que digan que sufro tu ausencia, Música Que digan que llevo clavado un dolor. Música Si lo que me importa es que tengas clemencia, que sepas que te amo con todo mi amor. Música Yo quiero tenerte muy cerca de mi, yo quiero besarte y ser solo de ti. Música Quisiera sentirte, hablarte y amarte, y nunca en la vida dejarte partir. Música 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 Mis ojos están brotando llanto, a mis años estoy enamorado. Música 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 Música